en la escena del jazz argentino. Tiene tantos premios y antecedentes que es largo decir, pero podemos mencionar que junto a Guillermo Cleino, Adrián Villáez y otras figuras como Manolo Juárez y Pedro Aznar, ha grabado y ha editado. En esta ocasión vamos a compartir lo que ella tiene en su álbum Inocencia, por ejemplo, Cartas de Amor que se queman. Ella es Roxana Amel. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es fiesta, ¿no? Es fiesta, ¿no? Algunos que me conocen saben que no soy folclorista, que me siento solamente preparada para estar acá por ser argentina y porque aprendí a cantar cantando folclore. Por eso me di el gusto este año de hacer un disco con folclore. De cualquier modo, yo creo que la obra de Kuchi está mucho más allá de cualquier género, porque creo que la música está bien o está mal. Y la música de Kuchi es gran música, gran legado para la humanidad. Una de mis canciones favoritas que vamos a hacer con mi amigo y guitarrista Sebastián Espósito, pido un aplauso para él. La samba es las cartas de amor que se queman. La samba es la música. La samba es la música. Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos Nuestro amor son estas llamadas que están quemando mis manos Nuestro amor son estas llamadas que están quemando mis manos Son como la de luto volando papel quemando Las cartas donde lloran este pecho enamorado Las cartas donde lloran este pecho enamorado La flor del olvido cortas de amor El que las queman no sabe que luta su corazón El que las queman no sabe que luta su corazón El que las queman no sabe que luta su corazón Las cartas donde lloran este pecho es muy bien Yo no sé por qué la pena Por tus ojos se va a la luz Y no sé por qué mis ojos se van dolidos con ellos Y no sé por qué mis ojos se van dolidos con ellos Cartas de amor que se quedan Flores negras en el viento Le dejan al que ha querido El corazón se licenó Le dejan al que ha querido El corazón se licenó Flor del olvido Cartas de amor El que las queman no sabe Que luta su corazón El que las queman no sabe Que luta su corazón El que las queman no sabe El que las queman no sabe